amigos invisibles aquí estamos de vuelta mi nombre es roberos pedales todas las buenas vibras para cada uno de ustedes vamos a recordar este vídeo primero que tocó la ciudad de costumbre de xd labs en el otro canal tengo los tres cortos de este vídeo que fueron los tres primeros minutos donde está el calentamiento ustedes pueden buscar así robert shorts robert cortos pero en inglés robert shorts es el canal ahí van a ver no sólo este vídeo tengo muchos vídeos allí cortos bien buenos traducidos con subtítulos amigos estos vídeos los estoy sacando del canal heavy duty college allí pueden ustedes ver todos los vídeos no sé si se pueden poner los subtítulos en español hay muchas herramientas que muchas ocasiones se puede colocar amigos automáticamente no es el 100% perfecto pero sirve para ustedes tener una idea de lo que le está diciendo a veces así a veces no es así entonces bueno amigos les explico lo siguiente el ejercicio de pectorales es sólo dos ejercicios este que va a ser aquí la pec deck por cierto es algo que dice mucha gente hoy día no existe esa máquina es muy extraño amigos que sabe que la se pueda ver alrededor de los gimnasios a menos que sea un gimnasio de solos que tenga esta máquina old school y después va a ser en la máquina de presa una máquina como pudiéramos decirlo inclinada en unos 45 grados aproximadamente vamos a ver entonces cómo es el entrenamiento de pecho arrancamos le pregunta a mike si ya está recuperado después de seis días de haber descansado dice que sí completamente recuperado vamos a ver entonces qué es lo que viene lo que habla mike vencer aquí el entrenamiento progresivo míos eso se puede aplicar en cualquier tipo de rutina no importa cuál sea significa que cada vez que usted vaya al gimnasio si quiere tener resultados latentes efectivos lo más importante es el entrenamiento progresivo y el entrenamiento progresivo significa tratar o de hacer una o dos repeticiones más de lo que se hizo la última vez o una vez anterior o aumentar el peso o se aumenta lo que es la carga progresiva en esta carga progresiva no importa que sea tanto repeticiones o peso o peso y repeticiones al mismo tiempo todo va a depender de lo que uno pueda mejorar hay otra técnica que es recortar el tiempo entre una serie y otra o se recorta el tiempo o se aumenta el peso o se aumentan las repeticiones i hear you germans are a special breed let's prove it to me remember the repeticiones 1001 start right all right that was you didn't get a full stretch in the back we want you to go from full extension which means when the muscle is extended literally see the muscle extending En esta máquina hay una diferencia a las otras máquinas de pecho Cuando él cierra puede mantenerlo isométrico porque hay algo que hace que cueste mucho hacerlo Se mantiene una tensión tremenda, tanto así él no va a poder soportar eso pegado a los brazos por mucho tiempo Por eso es que lo hace en este aspecto, en esta máquina Normalmente hay otra máquina que no se presta en otros grupos musculares para hacer lo que está haciendo en este momento Ya lo había dicho en el video que hablamos nosotros sobre la rutina de bíceps No tengo idea por qué cuenta mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro Puede ser que sea una manera psicológica de enfrentar el tiempo Cuando dice mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro Quiere decir vamos a tardarnos el tiempo que él está contando Que es uno, dos, tres, cuatro, hasta cinco creo que cuenta Para hacer el movimiento completo ¿Verdad? ¿Verdad? Si necesario, voy a re-assistir a un rep or two Pero no todavía Muy bien, perfect cadence No hay momentum involved Mira la intensidad en su face He's totally absorbed in what he's doing Which is the only way you're going to become a physique champion Or achieve your personal goals Come on Marcus, I love this I love to see people work out like this Motivated, going to failure Come on All right, let's have a great movement Aquí no va a asistir en una o dos repeticiones Cosas que no siempre hacen Eso es lo que se llama repeticiones asistidas I got another one, I got another one All right Remember you have three levels of strength The positive, which is the lifting and the weakest The static or the holding Which is stronger than the positive And then the negative Bring them all the way Mike está hablando de las tres repeticiones Amigo, la concéntrica que es la positiva La excéntrica que es la negativa Y la estática que se llama también isométrica ¿Cuál es la más fuerte de todas? La negativa Amigo, posiblemente usted no puede hacer una repetición Con 100 kilos en pre de barca Pero algo que se va a poder hacer Es una repetición en negativa Con 100 kilos Hasta que llegue a la barba Desde el punto inicial Arriba Con los brazos casi extendidos Hasta tocar su pectoral A eso se refiere Nuestro amigo Mike Milzer Con la repetición Donde más se tiene fuerza Que la repetición negativa You see, he couldn't lift it He couldn't lift it Now he's holding it very easily The static is much stronger than the positive Now show the negative How easier that is Remember, you've got three levels of strength The positive we're lifting The static, which is the holding And the negative, which is the lowering And the strongest Look at that He couldn't complete a positive rep But he held it easy And he's lowering it even easier still Es lo que dice aquí Mike No puede hacer la repetición solo En positivo Pero sí la puede hacer en negativo Van a pasar al siguiente ejercicio Aquí van a aplicar lo que es la técnica Rest-Pause Que significa Descansar un poco Unos cuantos segundos Para volver Y seguir Pero ustedes van a ver Las pocas repeticiones Que van a hacer en este ejercicio Take a deep breath Take a deep breath This is a rep pause set Which means he does Single rep maximum attempts Followed by a five or seven second pause Start from the top Go All right There's no reason to let down Now Marcus Very good That's slow enough Now never stop to the bottom Go deep and get a slight jerk All right She can't I have missed a little bit So I'll help him on this one Come on Let's go down to the rep Let it down slow Slow Very good Get up Take a deep breath Reset yourself psychologically Amigos Voy a hacer una repetición Descansa Después vuelve otra repetición El peso no lo tengo claro Ya les voy a decir exactamente Qué es lo que voy a hacer con el peso Es un poquito menos de peso Del que tenía anteriormente En este momento Que acaba de levantar La primera repetición No especificas cuánto Le quito a mí We don't want any slightest trace Of momentum coming into play Remember Momentum is an outside force We don't want that product Very good You get me psyched up Get it down slow Work all three levels of abilities Positive Static Very good Okay Let it down Take a deep breath Amigos Me preguntaron Si este tipo de rutina Lo puede hacer una persona Natural Es una opinión personal Creo que sí Lo importante es ser Nivel intermedio de adelante No principiante Ahora ¿Por qué lo puede hacer una persona natural? El volumen de ejercicio Es muy bajo Amigos La cosa de hacer Un volumen alto En ejercicios Significa lo siguiente Para recuperarse Un entrenamiento De alto volumen Siendo natural No es nada sencillo Todavía usando Farmacología Tampoco lo es Sencillo Poder recuperarse Okay Here comes your third rep With rest pause You gotta be careful Every rep Is a maximum rep Unlike the conventional Form that he did In the fact that We're Only the last rep Is a maximum With rest pause Every rep Is a maximum So we're gonna live In him La técnica De rest pause De Mike Benzer Era Hacer una repetición Máxima Por cada descanso Amigos 4 At the most 5 Very good I'm going to help Yeah I'm going to help Alright A little bit Alright Now take a deep breath And work the negative The negative Many studies Have the feel Oh Oh Stimulators Are the positive Alright Sit up Take a 10 seconds For 12 Están cansando 10 segundos No me recuerdo Si le digo el tiempo En los otros Descansos No sé si realmente Eran 10 segundos Normalmente Eh 10 segundos Amigos Porque son 10 segundos Bueno Así lo determinaron Ellos No es Mike Benzer Esto del resampo Se viene haciendo Mucho antes del tiempo De Mike Benzer Amigos This is your last breath You see how intense That is You got to be Very careful You got to be Very careful Viewers When doing Rest pause If you're going To do it at all You should be An advanced Intermediate Or an advanced Bodybuilder And only use it With one exercise For a workout All right Let's go It's your last breath Slow 1,003 1,004 That's okay 1,005 Now don't stop At the bottom Never stop In the extended position Come on Marcus Come on This is The man Look at his face Look how pumped Up Very good All right All right That's all you're Going to do For tests One Eso es todo Lo que es El trayecto De pecho Increíble esto Vamos a ver Que es lo que Dice Mike Benzer Para entonces Despedir Él está diciendo Imagínate Tener que hacer 20 series De lo que Acabo de hacer En este momento Tendrían que sacarte Del Ignacio Con una ambulancia Mike Benzer Dice que fueron Solo dos series Para lograr Todo ese bombeo En sus pectorales Amigos Esto es todo Por este video Nos despedimos Entonces Con la señal De costumbre De XT Labs También Con la señal De costumbre Paz y amor Le prometo A todos ustedes Que voy a traer El resto De los grupos musculares Que voy a traer De los grupos musculares Pero aquí De los grupos musculares Iglesias animales